En materia de actividades, nuestro municipio ya se prepara para el primer evento de este año 2019. Es verdad que si contamos las actividades de la pasada Navidad, han habido actividades ya en estos primeros días del nuevo año, pero como uno de los eventos ya consolidados en el tiempo, nos preparamos para vivir lo que va a ser la cuarta edición del evento El Poder de las Flores. Lo han podido ver, porque se lo hemos contado durante estas últimas semanas, un evento en el que la Concejalía de Cultura, Educación y Deportes trabajan de forma conjunta para desarrollar este programa de actividades que comienza este fin de semana, justamente en donde nos encontramos, aquí en esta Plaza Pérez Galdós en Arquineguín. Y para hablar de lo que van a ser estas actividades del fin de semana, que se van a alargar a lunes, martes y miércoles de la próxima, ya con los centros educativos como grandes protagonistas, saludamos a la Concejala, encargada de Cultura del Ayuntamiento de Movangri. Manesa Pérez, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, y yo creo que todavía toca. Feliz año, ¿no? Porque es la primera vez que nos vemos después de todo este periodo, pero lo cierto es que ya estamos a punto incluso de acabar el mes de enero, ¿no? El primer mes de este nuevo año. Sí, la verdad que sí, que ya se nos está acabando el mes, como tú bien dices, y bueno, para no variar, pues seguimos trabajando. Así es. Bueno, hablamos del Poder de las Flores, un evento que hay que, lo primero que hay que destacar, ya que estamos también en año electoral, Grimanesa es un evento que ustedes, pues el primer año prácticamente, pensaban en él y ya estamos pues a punto de empezar la cuarta edición, ¿no? Sí, la verdad que uno se pone a pensar y el tiempo pasa volando, y como bien dice la cuarta edición ya del proyecto El Poder de las Flores, la verdad que súper contento y súper orgulloso de mantener este proyecto y de cada año mejorarlo y ampliarlo. Un evento que nació para conmemorar el Día Mundial de la Paz, que ha ido también con algunas actividades que se han ido programando, pero es verdad que más o menos se mantiene, ¿no? Esa misma programación con la que nací ya el primer año. Sí, se mantiene, pero lo que sí hemos mejorado o incluido es, sobre todo, las marchas por la paz con los colegios y los encuentros de las escuelas infantiles, que también hacen su pequeña marcha por la paz, y este año como novedad pues tenemos el espectáculo Universo Humano, pues para lo que es secundaria, cuarto de la ESO y secundaria del municipio de Mogamón. Eso será ya, como decía yo, lunes, martes y miércoles. Hace algunas semanas, junto a ti, tanto la Concejal de Educación, Piño González, como el Concejal de Deportes, Luis Becerra, daban a conocer este programa. Hay que destacar una vez más, ¿no? Se trabaja de forma transversal y se trata de que todas esas comunidades estén conjuntas en un mismo evento, como va a ser este el caso. Sí, la verdad que seguimos trabajando transversalmente, seguimos apoyándonos y cooperando entre las diferentes concejalías, dado que entendemos que es la mejor forma de trabajar y es la mejor forma de enriquecer los proyectos y las actividades, por eso seguimos teniendo con la comunidad educativa, como tú bien dices, el contacto por el tema de las marchas por la paz y del espectáculo Universo Humano, y luego pues con los clubes deportivos, lo que sería la parte del domingo, con lo que serían las Olimpiadas por la Paz. Pues vamos a contarles a los ciudadanos del municipio, para que tengan toda esa información de cómo comienza este programa. Están aquí los operarios ultimando todos los detalles, porque este sábado será cuando se ponga el punto de inicio. Sí, el sábado 26 de enero a las 5 de la tarde comenzará lo que es la feria, con los stands de las ONG. Luego este año hemos querido hacer juegos en familia, pues a tamaño gigante, nos podemos imaginar un parchí, un tres en raya, un cuatro en raya, una hoca, pues para que participen todos los miembros de la familia, pues de tíos, abuelos, primos, padres, hijos, y pues que sea una tarde de convivencia, no solo entre los vecinos, sino entre los miembros de la misma unidad familiar. Luego a partir de las 9, si mal no recuerdo, ya empezaría lo que es el Festival por la Paz, pues que tenemos este año en las escuelas artísticas municipales, que pues harán el tema de música Imagine, y luego le harán ellos también la lectura del manifiesto por la paz. Luego contamos con The Say Sisters, que son tres hermanas africanas, que la verdad que están muy bien, porque ellas están pues en defensa y en pro de los derechos humanos, de los derechos de los niños, de los derechos de la mujer, y la verdad que tocan diferentes ramas de música también, desde el soul, al gospel, al reggae, y pues también entendemos que para celebrar la cultura, pues la paz, perdón, pues debemos tener diferentes estilos musicales. Como colofón, pues tenemos a El Vega, con su banda, que desde el 2016 del Encuentro Beneguera no está en nuestro municipio, y la verdad que lleva un tiempo parado, y ahora pues, como bien te digo, ya viene con una banda y nos va a dar pues un consejo. O sea que la tarde y la noche la tenemos bien completita, como comentabas, con todas las actividades en las que se quiere integrar a todas las familias, y luego la música, como comentabas, con The Say Sisters y el Vega Live. El domingo tenemos una actividad que se va a celebrar en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, y que va a comenzar con esa marcha donde van a participar todos los clubes deportivos del municipio. Sí, pues lo que sería la marcha con la antorcha de las Olimpiadas por la Paz, saldría desde la Plaza de Pino Seco a las 10 de la mañana, y luego pues hacemos un recorrido por lo que es Arguineguín, hasta llegar al Complejo David Jiménez Silva, y allí tendrán pues cabida todas las actividades deportivas, tanto dentro de las instalaciones de la piscina como fuera, y a las 2 de la tarde terminará esa jornada, y luego también a la 1, el mediodía o así, si mal no recuerdo, también se hará lo que es la entrega de medallas a todos los participantes de estas Olimpiadas por la Paz. La antorcha será transportada por los clubes deportivos del municipio, y bueno, se harán el trasvase de esa antorcha en ciertos puntos determinados del transcurso del recorrido. Una actividad esta que ya hemos podido ver en los últimos años, como toda la familia de aquí de la zona y también de otros lugares del municipio se unen para disfrutar de un sinfín de actividades, porque hay de todo y para todos. Hay de todo y para todos, como bien dice. Siempre pensamos en todas las edades y siempre pensamos en que todos puedan disfrutar, y sí, la verdad que hay, igual que hacemos lo de los Juegos en familia, pues lo mismo hacemos las Olimpiadas por la Paz, que todas las edades puedan tener su espacio para disfrutar. Bueno, eso será para este fin de semana, no pierdan detalles, primero aquí en esta Plaza Pérez Caldós, y luego el domingo en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva. Avanzabas antes algunas cuestiones que tienen relación con la próxima semana, donde escuelas infantiles y los distintos centros educativos del municipio se unen en todas y cada una de estas actividades, ¿no? Sí, el lunes 28 por la mañana las escuelas infantiles se reúnen en esta carta también y haremos una especie de convivencia. Luego los padres, por parte de los padres y los alumnos, pues también cantarán algunas canciones y leerán un manifiesto y frases hechas por ellos en relación a la paz. El martes, si mal no recuerdo, teníamos el Universo Humano en el Instituto de Arguineín, que es que para cuarto de la ESO y secundaria, es un espectáculo que funde muchísimas mezclas, muchísimas líneas artísticas y luego también, pues como su título dice, el Universo Humano, pues habla sobre todo del humano y de la parte científica de lo que sería el humano también. Y luego ya para terminar, el día 30, el Día de la Paz, pues para conmemorar este día, pues tenemos la marcha por la paz, pues con todos los centros escolares del municipio de Moján. Saldremos lo mismo, nos concentramos aquí en la carpa, luego hacemos la marcha caminando por Arguineín hasta la Plaza de las Marañuelas, donde allí haremos, pues, lectura del manifiesto y lectura de frases hechas por parte de los alumnos con sus profesores, cantaremos un par de temas de música con los profesores de las escuelas artísticas municipales y los alumnos previamente habrán ensayado esas canciones en sus aulas y, pues, luego para finalizar, como símbolo, pues, soltaremos globos biodegradables. Aclarar, ¿vale?, que ya tenemos un certificado, que los globos son biodegradables, son 100% látex, por lo tanto se van a desintegrar. Si no seríamos los primeros, es que no estaríamos contaminando el medio ambiente. Ya, que tener todo ese tipo de cosas ya en cuenta, ¿no?, porque ya sabemos cómo funciona todo este tipo de asuntos, que enseguida se genera algún tipo de polémica, lo mejor es aclararlo. Sí, la verdad que sí, más que nada también porque un centro educativo de Moján, pues, también ha presentado un escrito en cuanto a eso. Y nosotros, pues, nos hemos puesto en contacto con la empresa, a quien les hemos comprado los globos, que también vienen de China, aquí no se consiguen tan fácil, y nos han certificado que son 100% látex biodegradables. Pues nada, disfrutar, ¿eh?, la próxima semana os lo estaremos contando, pero antes del fin de semana animamos a todos los vecinos y vecinas que se unan a estas actividades de tanto sábado como domingo, ¿no? Sí, la verdad que sí, como siempre, a todos los vecinos y vecinas de Moján y de la isla de Gran Canaria, que vengan a participar, que vengan a celebrar la cultura de la paz, que vengan a celebrar la no violencia, y que entre todos, entre más unidos estamos, yo creo que conseguimos un mundo mejor. Que vengan, que también animen a sus hijos, y luego les pregunten qué tal se lo han pasado, pues, en la marcha por la paz, qué tal se lo pasaron viendo el espectáculo en el universo humano, y en las escuelas infantiles, pues, esa mañana de convivencia entre los pequeños de Arguineín y los pequeños de Moján. Grimanece Pérez, Consejal de Agricultura del Ayuntamiento de Moján, muchísimas gracias, y nada, nosotros también seremos testigos de un poco de todo lo que acontezca estos días aquí. Sí, la verdad que, como siempre, ustedes están en todos los eventos, muchísimas gracias y buen día a todos. Gracias, Grimanece.